¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Vale, creo que por fin estoy preparado. Hoy va a ser un día muy especial. El día está soleado, todo está tranquilo porque hoy seré el esposo de Nicole. Vale, vale. A ver, creo que por la hora que es ya tienen que estar todos preparados ya en la iglesia. A ver... ¡Mierda! Son las 2 de la tarde, espérate que ya va a empezar la ceremonia. A ver, tengo que salir de mi casa. A ver, antes que nada, ¿vale? Espero que todo el mundo que esté viendo el vídeo ahora mismo deje un like, ¿vale? Porque hoy nos vamos a casar Nicole y yo. Está todo el mundo en la iglesia ya esperándome. Y voy a llegar el último. Bueno, espero que la novia no haya llegado todavía porque es que si no... O sea, voy a quedar ahí como el puto caca. Así que a ver, espero que todo el mundo le dé like a este vídeo, ¿vale? Y que matamos el récord de likes en esta serie de escuelas de bebés. Porque chicos, hoy por fin se cumple mi sueño. Hoy por fin todo será realidad. Seré el esposo de Nicole y seremos felices para siempre. Adiós McDonald's. Luego volveré a comer un Happy Meal o lo que sea, ¿vale? Para celebrar la boda. Bueno, a ver, no significa que vaya a ser un banquete de bodas ahí en McDonald's. Pero bueno, en verdad no sé dónde va a ser un banquete de bodas. Bueno, da igual. A ver, si no me equivoco, en esta iglesia nos tienen que casar. Y creo que la invitación llegó a todo el mundo. Porque a ver, yo se las di a Dolfito. La cuestión es, ¿se las habrá dado todo el mundo o no? Pero bueno, yo voy a entrar, a ver. Hola, 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 hola. El novio ha llegado. Soy Charlie. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes. Hola, hola. Oh, hola, señor cura. Hola, ¿qué tal? Soy Charlie. Oye, pero... ¿Qué me ha grido afuera, eh? Oye, oye, señor cura, ¿por qué nos pulsa ese niño de ahí? Que estás tirando cosas, eh. Estás faltando respeto a los de la boda, eh. ¿Por qué hay cesto en la casa del señor, por favor? Eso, eso, Bebeca. Oye, Bebeca, ¿y tu hermano dónde está? ¿No ha venido Dolfito a la boda? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Bebeca? ¿Bebeca? Por favor, baja del altar. ¿Bebeca? ¿Pero quieres responderme dónde está tu hermano? Te he dicho. ¿Dónde está Adolfito? ¿Adolfito? Creo que se ha ido. Mira, ven, es por aquí. Por aquí, sígueme. Mira, mira. ¿Qué pasa? Espérate, que hay mucha gente y tengo que saludarlos a todos. ¿A dónde me llevas, Bebeca? Mira, mira. ¿Qué quieres que vea? A ver, ¿qué hay aquí arriba? A ver, ¿qué me quieres enseñar? Sí, aquí no había un mago que nos quitó la poción aquella secreta. ¿Qué pasa, tío? Más arriba, pero que me voy a marear. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? ¿Bebeca? Está muerto. ¿Está muerto quién? Mi hermanito. ¿Adolfito? ¿Quién? ¿Quién? Mi futuro. ¿Cómo que es tu futuro? ¿Qué dices? Da igual, es que déjalo. Nada, es una cosa de Nicole. Eh, Adolfito, pues... ¿Cómo que futuro Nicole? ¿Qué dices? Yo no entiendo nada. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Primero, tengo que saludar a todo el mundo. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a la boda. Hola, señora. Oh, profesor Galileo. Gracias por venir. Hola, chica random. Oh, si es el señor jefe de estudio. Hola, jefe de estudio. Me pongo totalmente a esta boda. No me parece bien. No lo veo normal. No lo veo normal. ¿Me puedo hacer esto? He venido por respeto. Por el respeto que no tenéis vosotros a las normas. Pero bueno, haced lo que queráis. Por favor, por favor. Que estamos en la casa del señor. Quítate, por favor. A ver, señor jefe de estudio. Si usted se pone a la boda, ¿por qué ha venido? Así, en plan, como pregunta, no sé. Por respeto. Por respeto. ¿El respeto que no tenéis vosotros? Pues yo lo tengo. Me habéis invitado y yo tengo a este enlace. Bueno, a ver. Yo le respeto mucho, señor jefe de estudio. Gracias por venir, de verdad. Oye, ¿ha traído el regalo de regalito de boda? ¿Regalito, regalito, regalito? Sí, he traído uno. Vale, perfecto. Gracias. Luego hablamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, señor chino. Hola, chica guapa. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, si está aquí en Monopoly. Hola, señor Monopoly. Gracias por venir. Espero que haya traído el regalito, ¿eh? Y luego aquí delante está... Uy, está el mojigango. Bueno, creo que está durmiendo. Y, Bebeka, gracias por venir, Bebeka. Gracias, de verdad. Oye, que se ha dormido de verdad, ¿eh? Perdón, Charlie. Oye, que se nos ha dormido. Dime, señor cura, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la novia? Eso digo yo. O sea, no sé, esto parece como una película. Siempre la novia tarda un montón. Oye, no se habrá accidentado o algo, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que no le habrá pasado algo, porque... A ver, esto ya ha empezado a las dos de la tarde. Y yo he salido de mi casa a las dos de la tarde. Con lo cual, yo debería estar aquí, ¿no? ¿O no? Dejaré un padre nostrum para que este enlace se lleve a cabo. ¡Que te caes, cura! Pero, deja el cura. Que, a ver, que sea extranjero no significa que no sea buen cura. Yo creo en él. A ver... Eres una oveja descarriada del rebaño del señor. Mira, mira, ahí viene, creo que ese es el padrino. Es Osvaldo. ¡Oye, Osvaldo, mi chico, hola! Hola, 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 ¿qué tal? ¡Oye, Osvaldo, ¿ha traído a la novia o qué? Aquí, aquí viene. ¡Pasa, Nicole! ¡Qué guapa está! ¡Hala, qué guapa! ¡Madre mía! ¡Hola, hola, hola! ¡Guapa! ¡Vamos, pendeja! ¡Que no te puedo decir! ¡Collo de la madre! Hija mía, acércate hasta el altar. ¿Por qué me estás mirando a mí? Oye, este sacerdocio parece medio culiado, ¿oíste? ¡Dilo, diga coño de la madre! ¡Pero dame bola, pendejo, la puta! ¡Yo te parío! ¿Qué quieres, coño de la madre? Por favor, mantengamos unos rituales en la casa del señor. ¿No puedes irte para allá? ¡No puedes irte para allá! ¡Hola, Nicole! ¡Qué guapa estás hoy! ¡Madre mía! ¡Te la creo como te la entregué! ¡Ya! ¡Gracias, señor Osvaldo! ¡Gracias! ¡Espero que sea un día muy feliz para todos! ¡Hoy va a ser un día muy feliz para todos! ¡Tomen asiento! Vale. ¡Hola, Nicole! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás preparada para este día tan especial? ¡Hola, Nicole! ¡Sí! ¿Qué cojón? ¿Quién ha hablado? No se ha despertado, creo. Bueno, da igual. ¿En serio? ¡Los gigangos! Ah, bueno, ¿por qué está mirando mal? Está, amor, le vale. Está medio dormido. Bueno. Estoy admirando la arquitectura de este... ¡Señor cura! Proceda, por favor. Cuanto antes, mejor. ¡Caseros! Estamos aquí reunidos... ¡Sí, quiero! Eh, perdón. Pero, espérate. ¡Sí, hoy! Para hacer el enlace... ¡Pero bueno, Charlie, espera! El enlace entre estos dos jóvenes. ¡Muy jóvenes! Sí, sobre todo Charlie. A mi izquierda, el pequeño Charlie. ¡Oye! ¡Baja! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja del altar del señor! ¡Bebeca! ¡Te voy a poner el señor! ¡Bebeca! ¡Bebeca! ¡No me mande, pollo! ¡Va a esa penear! ¡Oh! Este niño es tonto. Pero, por favor, Bebeca, bájate del altar. Y luego dice que no nos transmiten en la escuela, normal. ¡No me dice, soy el jefe de estudio! ¡Siempre liándola! ¡Ahí, métele ahí una conlleja a algo, mojigango! ¡Venga! ¡No, no, no! Podemos proseguir con este ritual... ¡Sí, proceda, por favor, padre! ¡Gracias! Estamos hoy reunidos para el enlace entre esta pareja de jóvenes. A mi izquierda, al pequeño Charlie. ¡Charlie! Y a mi derecha, la linda Nicole. ¿Qué pone ahí? ¡Oye! ¡No leas el Antiguo Testamento! ¡Pero oye! ¡Se nota que no ha venido el fijo! ¡Que tienes que dar tú la nota, eh, crack! ¡Ay, Bebeca! ¡Pero estate quieto ya! ¡Perdón! ¡Quítate ya! ¡Ya sé que tienes envidia, pero tú ya estás casado con Belén! ¡No te vas a casar dos veces, crack! ¡Nicol! ¡Perdone, padre! ¡Es que me estás poniendo los nervios! ¿Estás dispuesto a querer en los buenos momentos y en los malos a tu pareja, Nicole? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí quiero! De hecho, es que solo... Oye, ¿quién me ha tirado un chocolate caliente? ¡No quiero esto ahora! ¡Esto no es importante! ¡Sí, padre! ¡Sí, quiero! ¡Quiero mucho a Nicole! ¡Quiero estar con ella para siempre! Nicole, ¿quieres estar en las buenas y en los malos momentos con Charlie? Sí, pero creo que han sido más malos. Todavía no hay buenos. Espero que vengan muchos, Charlie. ¡Todos serán buenos, profesor Nicole! ¡Sí! ¡Seguro, seguro! Se quedan cinco años para estarme a mi altura, pero sí. Bueno, a ver, un par de petisuis y todo arreglado. Sí, pero... Siguiendo el ritual de esta iglesia, las alianzas se dieron previamente. Así que, Charlie... Tengo yo esta para darla simbólicamente. Mira, Nicole. ¿Puedo hacerlo, padre? ¿Me da usted permiso? Sí, por favor, pero siéntate en el suelo. Nicole, ¿quieres casarte conmigo? Esto no es. Esto. Sí, Charlie, sí. Perdona, que tenía la llave de casa encima. ¿Qué ha pasado? Oye, Bebeca. Bebeca, dame el anillo, por favor. No puedo permitir eso. ¿Cómo que no puede? Pero me lo he comprado yo, que me ha costado el par de dos meses. Así pues... 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 Que tenía que monetizar muchos vídeos. ¿Qué pasa, Bebeca? Yo... ¿Quieres...? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es mi anillo! ¡Pone Charlie y Nicole! ¡Pone Charlie y Nicole! Tú no eres Charlie, tú eres Bebeca. Así que no puedes. Mira, se ha puesto yo, es una señal. No te puedes casar con Nicole. Dame mi cosa. Que me den mi cosa. Dame mi anillo. ¡Bebeca! ¡Bebeca, chalo! Charlie, lo tengo yo ya. Por favor. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Tengo que dar una misa más tarde. Me he caído. Gracias. No tengo mucho tiempo. Nicole. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Charlie, sí. ¡Ay, Nicole! Entonces, Charlie, puedes levantarte y podéis besar a la novia. ¡No, no, 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 no! ¡Te quiero mucho! ¡Me pongo que no! ¡Pero levanto! ¡Estoy levantando! ¡Puah! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! ¡Somos felices, Nicole! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Gracias a esta pareja! ¡Gracias, señor oscura! ¡Gracias, padre! ¡Que sea usted bendecido, vamos, para siempre! ¡Abron y gol! ¡Con Dios, por favor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Woo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Tienes que darte la vuelta! ¡Quieta, coño! ¡Quieta, yo, yo! ¡Quieta, loca! ¡Oh, no tengo! ¡Me voy a casar! ¡Pero sí! ¡Pero sí, ya está casado, crack! ¡Ya está casado! ¡Pero no te dejo! ¡Belen! ¡En el nombre del señor! ¡En el nombre del señor! ¡En el nombre del señor!